¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy no tenemos para abrir sobrespa, pero tenemos fe. Inga, tú me encontró en Shinga. A ver... ¡Que chille! Este mapa, men... No tengo ni idea, viejo. Ok, voy a poder empezar con el pendeje de las moscas, ¿eh? Dependiendo de cómo juegue... Dependiendo de tu represalia será el acto de mi... Dependiendo de tu ataque será mi represalia. ¿O cómo decía el pendeje ese, men? Ok, empezó con un... El homunculo. Empezó con el homunculo, ajá. ¡Ay, no! Es el homunculo. Ok. Este es el mapa en el que no te da la ventaja el primer turno, ¿eh? Porque, si te fijas, él no pudo poner nada. Está bien. Te respeto, mapa. Te respeto, mapa, que no da ventaja. Sosre capo. A ver. Ok. Ok, viejo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo el pendeje. Ponemos esto aquí. Te respeto. Ponemos esto aquí, guacho. Luego invocamos uno de apésome. Para intentar ponerlo en el centro, lo ponemos aquí, viejo. Y si él brinca para el gato, me lo chingo. Y si no brinca para el gato, este, pues no me lo chingo. Si no brinca para el gato... Ajá, y no me puede funar ese puerco. Está bien. Perfecto. ¿Se puede apoderar la casilla de abajo? Sí. ¿Pero a qué costo? No, en serio. ¿A qué costo, güey? Porque no sé. Mira, se queda con la casilla de abajo y ya. Y yo después me podría quedar con la de arriba. A no ser que venga y me ataque. Entonces no me podría quedar con la de arriba. Mira, la está pensando, men. La está... Lo complicamos al pendeje. Lo complicamos. ¿Está bien? Ok, ok, ok. Es que sí, mira. La de abajo se la puede quedar. Es suya. ¿O no? No, sí se la puede quedar. Pero la de en medio no, ni la de arriba. Aunque podría amenazarlas. O sea, de en plan de... Si te quedas con esta, te chingo el gato y así. Pero tienes para invocar, pendeje. Ok, creo que el rival tiene dos DQ. No sé por qué no invoca. ¿Qué les dije, banda? El vato después de 47 minutos se dio cuenta de que la casilla de abajo era suya. Joder. Qué capo el conche es un... Después de 47 minutos se dio cuenta de lo que les estaba diciendo desde hace media hora. Todo un capo el conche es un... A ver. Y ahora yo... Pues voy a proceder a quedarme con esta de aquí arriba, men. Cui, cui. Perfecto. Tengo cuatro pesos. Y no tendré miedo de usarlos jamás en esta vida, ni en la que sigue. Ponemos esto aquí, men. Podría venir y brincar. Pone aquí, brinca. Luego me pega con el gato. Y me la pelaría bien pelada. Atrévete, pendeje. Atrévete a brincarme. Bríncame, pero en el chill. Atrévete a brincarme, pinche gato, pendeje. Podría venir y atacarme con los dos, pero no me funaría ninguno. Me voy corriendo. Doy un golpe, me voy corriendo como el hombre que soy. Y me curo. Ahí viene, men. Ahí viene. Vinga, tú parece que le aumentes, viejo. Va a brincar. Va a brincar. Joder. ¿Quién se hubiera imaginado que iba a brincar? No lo puedo creer. ¿Qué impact? Ya le está dando culo. ¿Por qué? O sea, ¿qué cambió si hacías eso, men? ¿Qué cambió si hacías eso? O sea, no entendí. Te juro que no entendí por qué la hizo así. ¿Qué cambiaba, guacho? ¿Qué cambiaba? Ok. Ahora yo puedo funarle. Puedo funarle, pa. Puedo funarle a este. Y tal vez al de abajo, pendeje, también. Y él no. Oh, y tiró un convincho. Tiró un convincho. Así que está bien. Mira, guáchate esta play, papi. Guáchate esta play. Ponemos aquí el gato. Órale, pendeje. La regó, ¿eh? Creo que ya perdió. Ponemos esto aquí, men. Todo pendeje. Uno. Y le podría dar hasta el segundo, ¿eh? Porque si te fijas, ahora me quedan 700 de vida. Ahora él viene. Mueve su pendeje este. Me pega 400. Me la pelan sus 400. Me la pelan sus 400, Tilly. Sus 400, ¿ira? ¿Ira? Por el huevo. Por el huevo me lo... Vamos a poner este pendeje. Por el huevo me paso tus 400, hermano. Por el mismísimo huevo. ¿Cómo la ves? Pinche perro. Pinche perro. Se reenojaba. Ahora, en teoría. ¿Qué voy a perder? ¿El gato 100%? Y tal vez el homuncu... Ok, creo que no ha perdido, ¿eh? Porque siento que voy a perder lo mismo que él perdió. Entonces, tal vez no ha perdido. Ok, sí, sí. Sí salió perdiéndome. Sí salió perdiendo porque ahora yo pierdo el gato nada más. Ajá. Eso no me lo funas, viejo. Te estoy diciendo, men. Venga, tú, ¿por qué tiene mil de vida? Ah, perro. Pegas... Vete a la... Pegas 600, men. ¿Mil de vida? Nivel 4. What? What the fuck do you say? A la burger, viejo. ¿Por qué pegaba tanto? A ver. Acaba de tirar la cosa esa, men. El problema es que aunque yo tenga la casilla del centro, él es el que puede pegar aquí, pa. Entonces, el que tiene el control realmente de esa casilla es él. Primero vamos a adelantar esto. Este puerquito se tiene que ir a curar, papi. Corre, pendeje, corre. Todavía no se va a poder curar, pero al rato sí. Ponemos esto acá, men. Esto acá. El centro... A ver, ¿y si pongo esto aquí mejor, guacho? Se mueve uno, se mueve uno, no me da. Se mueve uno, se mueve uno, no me da. Y luego le brinco. Perfecto. Está rinconadito el pendeje. Está rinconadito el pendeje. Ahora bien, podría venir a pegarme... Ajá. Podría venir a darme uno con su hard cannon. ¿Qui? ¿Le amenazo al hard cannon, men? Por si se le ocurre. ¿Qui? Si viene a darle uno de gratis, se lo chingo. ¿Cuánto vida tiene? Sí se lo chingo, eh. Sí se lo chingo al pendeje. Perfecto, banda. Le tengo todo amenazado, viejo. Todo, todo lo que tiene está amenazado. Nice. Y yo tengo dos casillas. Perfecto. Lo que él va a tener que hacer es invocar uno de apeso para sacrificarlo, guacho. ¿Invocar uno de apeso para sacrificarlo? Sacrifiqué mucha vida de esto para que sobreviviera este pendeje culón. Mucha vida, men. Mucha vida. Me parece perfecto. Magnífica jugada. Inga, tu madre. Me la voy a cromar yo solo. Perfecto. Inga, tú. Ok. Tal parece que el rival está medio loco, banda. Tal parece que el rival sucumbió ante la falta de Cepso. ¿O no sé qué le pasó, men? Pero es que esa jugada no la entiendo muy bien, te lo juro. Ok. Está bien. Va a comer mucha... ¡Ojo! ¡Ojo! No, no llego, no llego, F. No se lo puedo funar ahí, ¿o sí? ¿O sí? 1.500. Le voy a pegar 500 con este puerco. Son casi... Sí se lo voy a chingar, pa. Sí se lo voy a chingar. Creo, ¿eh? No sé. Puede ser, pa. Puede ser, pa. ¿Qué sí? Este puerco que me gustaría que le dé el último golpe y que lo jale a esa casilla del centro, pa. Sería hermoso. Sería hermoso. Sería bellísimo. Ok, comemos el daño, ¿está bien? Luego, mi estimado pa... ¡Qui! Dale, perro. Ojalá se lo funen con... Aquí, 1, 2. Le pego la ulti. ¡Qui! Perfecto. Y ya con... Cagó, cagó. Y va a pasar lo que te dije, pa. Me va a jalar al centro. ¡Qui! Perfecto, men. Perfecto. ¡No! Ok. Bueno, lo firmo. Ahora tiene... Ajá. ¿Qué hacemos, men? ¿Qué hacemos? Creo que quiero curar ese puerco. Tiene 1.000. Si le curo con este, va a tener 1.600. Si saco el de 3. Pero es que lo va a tener en el centro todavía otro rato. Ingaturroña. Ingaturroña. Vamos a curar con... La pastilla, men. La pastilla. ¡Qui! Y curamos, viejo. Curo. Lo curo o lo curé. Perfecto. Es que no me gusta... Ay, pero acá estaba el... Bueno, sí, está bien ahí. Perfecto. Sacrifiqué 3. A ver, le llevaba 2 de ventaja, pa. Luego sacrifiqué 2 para funarle 3. Así que ahora le llevo de ventaja... 7. Arre. Ajá. Le llevo de ventaja 3, creo. 3. Porque sí, al principio le llevaba 2. Ahorita funé 2 para funarle 3. Así que le llevo de ventaja 3. Sí, ¿no? Matemáticas, hijo. No, ok. Me estoy perdiendo. A ver si me ataca, porfa. Estaría perrón que me atacara, eh. Necesito apoderarme del centro ahora yo. Johnny. Así que voy a invocar a alguien de... Ingaturroña, ok. No entiendo la oveja. Efectivamente, Tilling, por eso la quitó. No la entiendo. No la quitó, men. ¿Por qué no la quita? Me quedará funar el pollo. Siento que me quiere funar el pollo, ¿no? ¿Qué pasa si ataco a esa oveja de gratis, viejo? Ok, se está volviendo medio loco, eh. No entiendo muy bien la play. Creo que quiere quedarse con la de ahí arriba. Quiere envenenarme la oveja. Obviamente. Y lo va a lograr. Así que vamos a ir haciéndole un ataqueciño. ¿A dónde vas a envenenar, pendeje oveja? ¿A dónde ibas, perro? ¿A dónde ibas? Arre, se re enojaba. Luego ponemos esto aquí, pa. Porque claramente quiere venir a por el centro. Uy. Luego con esto lo ponemos aquí para partirle su madre al perro. Sé que suena mal, pero es lo que quiero hacer. Luego vamos a ir poniendo el robot, pa. El robot, viejo. El robot. Y ahorita no me puedo apoderar de la casilla del centro, pero más tarde sí. Va. Va. Y la oveja se comió un golpe gratis, lo cual se agradece, viejo. Y ahorita solamente podría atacar a mi robot. Ajá. Digo, a mi monito este. Pero creo que me la pelaría, eh. Creo que me... No sé qué pasaría, pa. Pero creo que me saldría bien que me ataque al pendeje robot. Digo, al pendeje monito. Esto ya tengo skill, eh. Si deja eso ahí, pa. Le tiro el skill al celofuno. No, no es cierto. No llego. Pero, ¿pa. ¿Para qué lo ha movido entonces si no llega tampoco? Ok. Ok, let's go. Se retira el culón. Ni modo, pa. Creo que le funo al cobicho ya de una. Creo que le funo al cobicho de una por esa pendeje. Ajá, por esa jugada que hizo. Ni modo, men. Ni modo, men. Tú solo te pusiste. ¿Cómo era? A ver. Ajá. Ponemos esto aquí. Cuí. Mira, no le voy a funar al Harkannon. Pero le mando con Dios al Convincho. Cuí. Perfecto. Perfecto. Luego movemos esto hacia acá. Y esto hacia acá, viejo. Perfecto. No, mejor aquí para que no le pegue al robot. Bueno, sí. Mejor ahí. Así solamente podría dar un golpe. Luego con este puerco lo llevamos hacia acá porque vamos a tener que curar este culón. Nice. Y luego llevamos esto hacia acá porque mi huevo me lo dice. Claro, claro. Efectivamente, Tilín. Me va a envenenar al pájaro. Al pájaro, pa. Me va a envenenar el pájaro. Y me va a envenenar probablemente al muñecote. Está bien, Tilín. Está bien. De hecho, es que este... Sí, de momento... Bueno. No, no es la mejor formación, men. Te lo juro. Pero está bien. Creo. Creo. No sé. Adiós al pollo, men. Adiós al pollo. Y tú dirías... No, Orlando. Sacrificaste... Tres por dos. Y yo te diré... Ah. Yo te diré, pues sí, pa. Pero creo que funciona porque le robo terreno, ¿sabes? Sin invocar otro fobie. Y como para invocar otro fobie iba a tener que sacrificar un peso... Pues ya no sacrifico ese peso, men. ¿Entiendes lo que te digo? Ya no tengo que sacrificar ese peso. Ok. Ok. Se puso agresiva la niña, eh. La niña es tan triste. ¿Qué tiene la niña? A ver. Ahora le tendremos que funar. Invocar la oveja para empezar. Primero que nada, aquí abajo sencillo, viejo. Uno. Dois. Perfecto. Segundo que nada, el perro culón este... No, espérate. El perro culón, men. Esto ya puede curar, ¿no? Perfecto. Cúrale, papi. Curao. ¡Vámonos! Chícate la oveja, pa. Perfecto. Y tú, el perro, el poderosísimo perro castroso... ¿Podría venir y seguirme y darme uno? Va. Sígueme, perro. Bueno, vamos a pegarle con la última para pegarle un poquito más. ¿Cuí? Sígueme, mien. Corre. Ok. Me va a seguir, me va a pegar poquito, no me pasa nada. Y yo voy invocando la oveja, men, para envenenarle al culón ese que está allá. Va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Se lo voy a inv... Es que la oveja siempre es mejor, ¿eh? Porque mete de 500 su veneno, pa. El único problema es que voy a tener que hacer que mis fobis corran del culón zombie. Porque si no hago que corran, men... Pues no hago que corran. Arre. Si no hago que corran, el puerco zombie se va a curar pegándoles. Entonces necesito que... Oye, se dejó en... Creo que ya se rindió de la vida, ¿eh? Creo que el culón este ya se rindió de la vida, guacho. Creo que se está rindiendo de la vida. Pobrecito, men. El culón está triste. Se rindió de la vida. Ok. Ok, para empezar, vamos a Zipa. Explosión. Ok, perfecto. Explotamos, viejo. Así se explota. A ver, ahora tú, papi, vete. Tú vete, guacho, ponte por acá atrás. Tú vete a curar, mi rey. Guapo culón. Tú vete para acá atrás también, men. Amo yosh. Y tú... Dale uno a este. Para que se muera. Perfecto. Amo yosh. Ahora bien, podría venir hacia acá y pegarle a los dos puercos estos. Pero no creo que lo haga, la verdad. ¿O sí? No, ya sé, ya sé, ya sé. No puedo invocarme. No, Tilly. Bueno, no pasa nada. Quería invocar un convincho. Bueno, igual la oveja ahorita va a caer. Creo que primero va a funar la oveja, ¿no? Y por lo menos nosotros tenemos que dejar que se vaya muriendo el zombie, pa. ¿Qué nivel era, por cierto? Nivel 8. No pasa nada, se va a morir. Se cura como de 100, ¿no? Ojo, si haces eso directamente se muere el zombie, ¿eh? Si haces eso directamente... Ok, sí pegaste mucho al robot y lo que quieras. Pero directamente el zombie se va a ir con Dios, viejo. Sí, efectivamente, Tilly, te estoy diciendo. Directamente tu robot se iba con el mismísimo Jesucristo. Uno. Que, por cierto, era al revés, güey. Primero te... Inga, tú no se lo funó. No se lo funó, men. ¿Por qué no se lo funó? Mi oveja es de mucho nivel. ¿O qué pasó aquí, pa? No se la funó. A ver qué nivel lo oveja, pa. Nivel 7. Creo que el Harcannon es muy débil. A ver, güey. Nivel 6. Nivel 8. No, se nivela, pa. Porque uno es nivel 7 y otro es nivel 8. Bueno, Harcannon, a tomar por culo de una ya, papi. Vete a tomar por culo. Güey. Cagaste. Huélelo, 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 hijo de tu... Perfecto. Y nos vamos, pa. Nos vamos. Güey. Amoño. No, no le pegó al payaso, ¿sí? No, payaso Bob está bien. Y mira, como va a querer venir, güey. Uno, a pegarle a la oveja. O dos, a pegarle a... Al otro puerco, men. Lo dejamos aquí. Y tú, papi. Mi príncipe, vente para acá. Y ponte aquí, guacho. De hecho, el payaso también hubiera estado padre que lo dejara, men. Pero no lo dejé por pendeja. Bueno. O la pastilla, men. La pastilla va. La pastilla que lo remate, viejo. Por si se le ocurre por la oveja, pa, la pastilla lo remata. Creo que sí podría ser, ¿eh? El verdadero poder de la pastilla. ¡Oh, mi oveja! Ok. Y no me acordaba. Se curó 71. Ok. Se cura 71 y 590 de daño, men. Creo que ya cagó. Sí, cagó. Cagó. Ni modo, padre. Fue un gusto con... Ole, pendeje. Fue un gusto conocerte. ¿Cuánta vida le queda? 411. Lo funaría. No, viejo, no. 400. No, lo funo con todo, men. Es que quiero que se lo cargue la pastilla, men. Ok. Ponemos esto en el centro. Quiero que se lo cargue la pastilla, men. Bueno, pastilla, dale uno. 7 por 4, cagas. Está potet... Oigan, faltan dos días para esta cosa, men. Mira. Aquí yo quiero un ultra raro, viejo, ¿eh? Quiero un ultra... El diablote o algo así, culón. Para besarlo. Ahí nos vemos, anda, bye. Hasta la próxima, chao, chao. Partida sencilla, ¿eh? Easy peasy. Tranquilito. Despacito. Ajá. La hormiga le metió el... Ahí nos vemos, bye. Chao, chao.